Hola, buenas tardes, soy Javier Abadía y hoy he dado una charla sobre... El título era Stairway to Heaven y es sobre los distintos puestos o roles que se pueden desempeñar dentro de un equipo de desarrollo de software. Y la idea era un poco contar cómo se ven desde fuera y cómo se ven luego desde dentro, en qué consiste, cuáles son las recompensas y los retos que tienes en cada uno de los pasos. ¿Cuáles son las expectativas basadas en lo que hemos visto en nuestra experiencia pasada? Es decir, nosotros cuando hemos sido junior, pues hemos trabajado con senior y pensábamos que el trabajo de senior era una cosa. Y eso es muy subjetivo porque es realmente basado en lo que nosotros hemos visto. Pero luego cuando llegas te das cuenta que hay otra parte del trabajo que no veías desde tu puesto anterior. Y entonces descubres que tienes que tener una experiencia pasada. Que no, que lo que tú esperabas que fuera de una forma realmente es distinto. Entonces, bueno, pues hay una realidad objetiva que no se corresponde muchas veces con la idea que tenemos preconcebida de antemano. Yo creo, en primer lugar, que no hay que tener prisa para pasar de escalón. Que en cada escalón tiene sus tiempos y tiene su aprendizaje y tiene su maduración para poder entender bien y poder desempeñar bien el paso siguiente. Yo personalmente pasé muy rápido a jefe de equipo y me pegué la gran leche porque no lo hice nada bien en mi primer equipo. Y luego fui aprendiendo, pero hubiera estado bien a lo mejor haber hecho esa transición más despacio. Lo que sí creo que hay que centrarse en aprender las cosas que de verdad importan, que son esos fundamentos y que son esas cosas que te hacen aportar al equipo desde tu nivel en cada uno de los niveles. Pues yo creo que en el equilibrio está la virtud. Las hard skills, sin soft skills, sirven de muy poco. Es decir, tú puedes saber programar mucho y puedes ser una máquina, pero si no sabes explicarlo, no sabes convencer al resto de tu equipo, no sabes escribir código de forma que los demás lo entiendan, tu alcance va a ser muy limitado. Y al contrario, si tú eres un vendehumos, o sea, cuentas muchas cosas, tienes mucho don de gente, etc. Pero realmente tu habilidad técnica no está a la altura, pues al final no vas a aportar tanto valor como si las dos facetas están equilibradas. Pues bueno, a lo mejor encuentras tu camino hacia la parte comercial o hacia la parte más de marketing, pero realmente creo que para hacer carrera en el mundo del desarrollo tienen que estar las dos facetas bastante compensadas. Gracias. 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 Gracias.